Nacho Julián en el móvil. ¿Qué haces allá, Nacho? Acá estoy, digo, estoy lukeado, estoy como un gaucho. ¡Los dos toros! ¡Los dos! ¡Los dos toros de la rural! Estoy con... ¡Jabalí! ¿Cómo se llama? Mirá, el miedo que tengo para... Estoy parado... ¡Jabalí! Tengo un miedo que... ¡850 kilos pesa Jabalí! ¿Qué te va a hacer? Mirá, acá lo estamos... Recuerda que patea para el costado la vaca, no es como el caballo que patea para atrás. Es imponente. ¿Es un toro eso? Es más, estuvimos... Es un toro, es un toro, se llama Jabalí. Y estuvimos averiguando, ya empiezan a correr las apuestas. La competencia va a ser el lunes y nos dicen, nos soplan que este va a ser sin dudas, es el gran campeón. Pero Nacho, pará, pará, pará. ¿Vos te das cuenta que estás enfrente de un toro con un pañuelo rojo en el puerto? ¡Ay, ay, ay! ¿Eso te lo dio la producción de este programa? No quieren pagar el despido. Ah, pará que se mueve, es una cosa impresionante. No lo pensé lo del pañuelo, de hecho lo está mirando para allá, por suerte. Sí, es un mito, Diego, eso. Es un mito. Sí, pero por la duda yo llevo uno azul. Colores tridentes, el animal lo ve y va ahí cuando lo agitás. No es que tenga un pañuelito rojo y se le va a lo confusado. No sé. Es un toro más bueno que nosotros, chicos. Da gaucho, Nacho Juliana. Da gaucho. Mira las capas en fucsia. Sí, te cuento. Es más, yo llegué... A ver, contame, Nachito. Llegué, estuve hablando acá con los criadores. No, te decía, llegué, estuve hablando con los criadores, me lo presentaron a Jabalí, ya nos conocimos, y él estaba echado, ¿no? Y ahí yo estaba tranquilo, me sentía al lado. El tema fue cuando se paró, y me contaron que, bueno, que es adolescente, que pesa 850 kilos, y bueno, está preparado, obviamente, para ser el gran campeón. De hecho, estamos con Victoria, que ella es criadora, también acá estamos con los chicos. Le voy a pasar un auricular, Diego, así que no puede ir hablando con ella. Sí, no, nunca lo voy a hacer. Le falta, le falta a Camacho. Mirá que Nacho fue a cubrir la cumbre de Obama, ¿verdad? Se me enredó encima el revismo. Le falta patio tierra. Sí, le falta patio tierra, es verdad. Nacho es Surtubey haciendo campaña en el campo. Contame qué más tenés para ver, Nachito. Vamos a estar después. Sí, tenemos, bueno, vamos a estar viendo llamas, alpacas, vamos a estar con un payador, obviamente un payador, que están por acá también bailando folclore, está lleno de gente. Eso le encanta a Linsenay, Nacho. A mí también, a mí también. Acá hay patio en tierra, Mercedes, sin duda acá hay patio en upa. Yo me siento a gusto en la rural, me fascina. Qué lúrica. ¿Hay gallina, Nacho? Sí, para que se me complicó con tranquilo, cabalín. Tenés miedo, ¿no, Nacho? Decí la verdad. Mirá, Mirá, Mirá. Hay gallinas, hay de todos, hay de todos. Después vamos a estar viendo unos caballos en miniatura, unos caballos en mini falabela, estuvimos hablando con el criador también. Con caballitos falabela, mirá. Y después no puede faltar lo que es exactamente. Exactamente, vamos a estar también probando unos quesos, unos embutidos, sin duda una linda picada. ¿Te puedo pedir un favor, Nacho? Porque te veo muy lejos del toro. Me gustaría que hagas todo esto más cerca del toro. De la cabeza del toro, si puede ser. Acariciar. Porque, ¿sabés qué? Yo pienso en la gente del otro lado y vos estás hablando y no ves al toro, ¿entendés? Estamos viendo el gnomo nada más. Nacho, cantale, cantale. Cantale que se ponen más manjos. Yo quiero ver la carita del toro. ¿Te podrás acercar a la carita del toro? Que le moje la oreja. Pero obvio, obvio. Entre toros nos conocemos. A ver, mirá. Va despacito. Va caminando en la cornisa, Nacho. Acerca un momento. Es más, acá estamos. ¿Cuál es el truco para acariciarlo? Un besito al toro, no, ¿no? Me hago el amigo de acá del criador, ¿viste? Para que Java sepa que somos de la familia. Java. Java, recién lo conocí. Nacho, ¿dijiste que es adolescente el toro? Sí. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos años tiene? Tres años. Tres años. Tres años.